Que tengan una noche Impresionante Iniciamos hoy Impresionante Omar Rojas Sabe, suavecito Pania, Pania, Pania Pania, Pania, Pania Impresionante Y el famoso Sigui, rigui, pa Sigui, rigui, pa Esta noche Llegó la Pania, papi Como todas las noches Y hasta que Dios lo decida Que brinda Que venga el show Pania Pania, Pania No brinda y si aterrizar Impresionante Omar Rojas Esa noche Los payasos locos Para Pomo y el José Nayori Para Pagati Para Pollo y el famoso Corintita En Sandía Siempre, siempre, siempre Pan, 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 pan Pan, pan, pan Y a 97 Organizaciones a Lidia Dos Y niña sin amor Para niña y loco La busca das diez manchas Para ser pequeñitas y valiosas, toda la perra viva Impresionante, ola roja Aña, tijeras, para la bella ayeri, chaparrita dana Los 253, niños de la luz, los cabrillos del tequi Para niños de paz, el niño simolei, los hermanos de cruza Desde una pailarco, que venga a la maña, sabroso Impresionante, el loco Siape con la paila El barrio poderoso, mi niño Eric 7, DJ Digno Impresionante, ola roja Esta noche, llegaron los famosos, ave y el de la salsa Impresionante Me gusta la cerveza, también la toca Lo que más me gusta, vale a como toca Por siempre, para siempre Solidar de corazón Y los reyes solideros Fantasma Hispania El famoso del misterio Para beber a Lety Para el chile y el calibre Siapra Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Noventa y siete Inalcanzable Casitas forever Mamelujo, Chuken y Echaneque Soleños 13 Rejos, amor y carne ¡Tania! ¡Impresionante! ¡Un abrazo! El mamazo loco Siempre rifando A lo largo de la vida Hay sorpresas Impresiones con los perros de agua Y aventuras, ilusiones Hoy te vienen a apoyar Una de las grandes organizaciones Caudillos en Chaki La banda de Fettis Siempre ¡Pantia! ¡Nosita y Siete! ¡Por qué es mi orgullo! ¡Mi pasión se solidea de corazón! ¡Manidosos primis DLS! ¡Para Primo Jorge y la Prima Gaby! ¡Los bandidos con mejor! ¡Ariga y la 10! ¡Sahid Alfa, Crayuca! ¡Ganaditos solideros! ¡Para Chile es Bucky, Gaby, Pancho y Echaneque! ¡Invento y el famoso Bubutubu! ¡Casi guapos moreles! ¡Para Vito Reyes y la pequeña soñera! ¡Esto queda lo bonulubu! ¡El famoso rico! ¡Hermano de Dosa! ¡Parele borrado y llanto! ¡Para Vito desde la capital de Cochicón! ¡Un mapa y largo! ¡Guanalupanos! ¡Acopan! ¡Guanablanerón! ¡La gente de la Estancia Siempre con la Fania! ¡La famosa mamita! ¡Kazuchi! ¡Y ella! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Apania! ¡Apania! ¡97! ¡Para el Mario de Rincón! ¡Santa María! ¡Chicos manos para Charlie, Sobre, Chugas, Cris! ¡El peca Ramón, el chego yanqui! ¡El batón, el choco, el rico! ¡El teco allá del cielo! ¡Impresionante! ¡Homar Rojas! ¡Para la organización Camayayas! ¡Toda la banda de presas y de las naciones con la Fania! ¡Que nos acompañen!